Bueno, volvemos a esta hora con más noticias. La Unidad Patrimonio de la Ciudad de Chillán hizo un concurso, Crea tu Postal de Chillán. En ellos participaron diferentes alumnos de establecimientos municipalizados y de la provincia en general. Una iniciativa que fue comentada esta mañana por Erwin Brevis, el encargado de la Unidad Patrimonio de Chillán, quien habló con Noticias 21 y se refirió fundamentalmente a este concepto. Sobre el particular, la siguiente nota. Este es el resultado del concurso Crea tu Postal de Chillán, un concurso que realizamos en conjunto con el Consejo de la Cultura, la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Alfonso Lago y, por supuesto, la Unidad Patrimonio de la Municipalidad de Chillán, donde le pedimos a los más chiquititos que vieran y tuvieran una nueva mirada sobre la ciudad para construir una nueva postal de Chillán. Hoy día tuvimos acá la premiación, una premiación con bastante diversidad. Tuvimos niños de Pemuco, de Iquinchamalí, del Insuco, del Padre Hurtado, del Colegio de la Purísima, de distintos establecimientos ocasionales que participaron de este concurso y que tuvimos muy buenos resultados. Hay que decirlo, tenemos unas postales preciosas que hoy día fueron reconocidas a través de premios, diplomas y un rico desayuno. Muy contentos y esperanzados de poder volver a repetir esta experiencia y seguir trabajando con los niños por el patrimonio de la comuna. Todas las fotografías que participaron del concurso del CREATO Postal de Chillán van a ser parte del archivo fotográfico de la ciudad, del archivo fotográfico que está administrando la Unidad de Patrimonio de la Municipalidad y algunas de ellas fueron impresas y los ganadores tuvimos la posibilidad de imprimir mil copias. Por lo tanto, van a estar repartidas en la ciudad en distintos puntos para que la gente se acerque y pueda conocer a nuestros ganadores. Exacto, tuvimos muy buen jurado. Nicolás Sáez, un jurador de la exposición, Chillán desde una postal que estuvo en el Centro de Alfonso Lago, fue uno de los jurados. Estuvo Alicia Romero también y Solea Castro del Centro Cultural Alfonso Lago, quienes imparcialmente eligieron las mejores fotografías de nuestros niños. Fueron más de 60 niños los que participaron, lo que nos da luces de lo interesante que es seguir trabajando por el patrimonio con los niños de la ciudad. Distintas motivaciones, eso es lo interesante. Nosotros pensamos que se iban a repetir los temas de las fotografías, pero no fue así. Tuvimos desde paisajes naturales, oficios. Sebastián, el ganador, hizo una fotografía de una alfarera aquí en Chamalí. También tuvimos, por supuesto, la catedral dentro de la fotografía, el mercado, pero una diversidad de fotografías, lo que nos da cuenta de la mirada distinta y amplia que tienen las niñas y niños sobre Chillán. Uno de los que permite el haber sido ganador es que las postales ganadoras van a ser repartidas entre distintas instituciones. Muchas de ellas van a ser llevadas a la Biblioteca Nacional, otras van a ser entregadas al Consejo Monumento, para que desde allí se entreguen a la comunidad. Esperamos de que las postales recorran el planeta, son mil postales de los ganadores, y para que la gente pueda acercarse y conocer la ciudad. Bien, nos vamos al fútbol. Ya está Jorge Antonio Landaeta con nosotros. Ñublense perdió. Y definitivamente, ¿qué más pues? ¿Qué más le vamos a pedir a Ñublense, no es cierto? Que no juegue para que no siga perdiendo. Esto es sin duda la guinda, el trago amargo de las últimas horas en materia deportiva, pero el comentario lo hago yo como hincha, y no tanto, no fanático. Imagínense cómo viene el fanático del rojo de Ñublense con esta magra campaña. De esto vamos a conversar, porque ya está junto a nosotros Jorge Antonio Landaeta, a quien le saludo. Le digo bienvenido, Jorge. Sin duda que es un mal partido el de Ñublense, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Para qué les voy a decir una cosa por otra? No fue un buen fin de semana en lo deportivo. Lamentablemente, yo tenía la esperanza de poder contarles noticias positivas. Tanto en el fútbol amateur como en el profesionalismo no se alcanzó los logros que uno esperaba. Primero, en el amateur contarles que la serie de senior de 45 iba ganando 2 a 1 hasta el final en el sector de Tomé. Estaban jugando con Coronel, disputando la finalísima del regional. 2 a 2, gol de Coronel. Con eso se tuvieron que ir a lanzamientos penales. Y una vez más nos pasó, lamentablemente, lo mismo que en la serie de honor, que se terminó perdiendo por los lanzamientos penales. Me parece que fue más que digna la presentación. Tanto la de 45 como la serie de honor llegaron a las semifinales. Una llegó a la final y la otra a las semifinales. Me parece que es meritorio, pero no se consiguió, lamentablemente, el objetivo final que es ser campeón. Para eso uno pelea y compite en estos torneos, para ser campeón. Pero es un premio más que de consuelo el llegar a la final y no ganarla. Ahora, evidentemente, uno quisiera siempre que así ocurriera. De todas maneras, felicitar a los muchachos de la de 45, que en este caso quedaron fuera en la final. Y también la de la serie de honor, que lamentablemente no pudo continuar su participación y quedó en semifinales. Pero, de todas maneras, es meritorio, a pesar de que no se consiguió el objetivo, como ya lo recalcaba. De Ñumblense, seguramente la próxima semana ya vamos a hablar de los números más fríos. Pero, evidentemente, Ñumblense ha quedado al debe en el profesionalismo. Terminó frente a Curicó. Yo les dije la semana pasada, mucho que ganar, poco que perder. Tal cual, por lo menos en este último partido frente a Curicó, poquito más de 3.000 personas, poco público. La mayoría de la gente ya palpitaba lo que podía suceder. Curicó, puntero, invicto, vaya menos batida. Se fue de la misma manera de acá de Chillán. Se fue invicto, con la valla menos batida. Y, inclusive, aumentando su diferencia, no solamente con Ñumblense, sino con el resto de los equipos. Terminó, en esa condición, el equipo de la séptima región, el equipo de Luis Marcoleta. Con mucha experiencia, muy avesado. Un equipo, no tan con tantas figuras, pero con elementos claves y precisos. Me parece que es un absoluto serio candidato para volver a la primera A del fútbol chileno. Ñumblense, muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos errores. Le pusieron gana, aguantó bien el primer tiempo, pero allá en la segunda fracción, la jerarquía de Curicó marcó una diferencia importante dentro y fuera de la cancha. Terminó perdiendo, yo diría que dignamente, que era una de las cosas que nos preocupaba, que Curicó viniera y nos pasara una plana hora y nos hubiese repetido el 6-0 allá en la ciudad de las Tortas. Acá fue 2-0 y me parece que fue justo. Ñumblense, podría a lo mejor haber hecho por ahí alguna cosita más, pero la verdad es que la inexperiencia, no sé si hablar de juventud hasta ahora, pero yo diría que principalmente la inexperiencia, la poca jerarquía de este plantel, no le está permitiendo a Ñumblense sumar puntos importantes. Y la próxima semana vamos a hablar con números concretos, reales, para ver de qué se trata. Ya se habla de algunos jugadores, Gaspar Saez, es un argentino delantero, jugó en Deportes de Mucu y en otros equipos más, va a llegar. Tengo mis dudas con los otros dos jugadores que vienen. Loncón, le hablan de un argentino que jugó en Curicó, pero no fue una gran figura, no fue tan importante. El problema es que Loncón viene a ser el creativo, el cerebro del equipo, el jugador que se va a echar el equipo de encima. Y ahí tengo mis dudas si está capacitado, si está preparado para esa hazaña, porque se requiere, no solamente ser bueno para la pelota, sino que se requiere ser un líder dentro y fuera de la cancha y no lo sé si él lo puede hacer. Tengo muchas, muchas dudas con respecto a este argentino, Loncón, José Loncón, volante ofensivo, creativo, si ustedes lo prefieren. Y ahí se mencionan varios nombres para el puesto de centro delantero. Vamos a ver, lo que está claro es que van a llegar, llegan tres extranjeros, deberían potenciar el equipo, vamos a ver qué tanto más puede dar este equipo de Pablo Abraham. Y Pablo Abraham me parece que también tiene algo que darle vuelta a su esquema, a su forma de trabajar, a cómo planifica los partidos. Me parece que ahí hay que darle una vueltecita más al tema porque tengo la sensación que mucha improvisación, que mucha prueba dentro de un campeonato, que mucha prueba frente al puntero, desarmó la defensa. No fue una buena experiencia. También creo que Ñublense, desde el cuerpo técnico y los jugadores al debe, lamentablemente, en este campeonato. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días, las próximas semanas, para ir viendo qué es lo que va a suceder. Un gusto de saludarles. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo día lunes, ya con números más fríos con respecto al tema Ñublense y seguramente con un par de caras nuevas en los próximos días para Ñublense. Que estén bien. Muchas gracias, Jorge. Ahí estaba el comentario de la actualidad deportiva a esta hora en Noticias 21. Volvemos después de esta pausa. Mariana, reacciones generó en la provincia de Ñubla la nominación de Jacqueline Van Reserberge como nueva presidente de la UDI. En tanto, Patricio Huépez resultó electo presidente comunal de la democracia cristiana en las elecciones de este fin de semana. Continúa el trabajo de los concejales para el conocimiento y aprobación del presupuesto correspondiente al año 2017. Y en esta edición, el comentario deportivo con Jorge Antonio Landaeta. Bien, vamos con los datos del tiempo. Estamos de vuelta. La zona se presentará con cielo despejado. Hoy día tuvimos llovizna en la mañana. Partió como a las 6, cayó bastante tupida y se dejó percibir en varios puntos de la zona, humedeciendo el terreno. En Chillán, temperaturas extremas mañana de 10 y 25 grados. En Concepción, 8 y 24, muy poca la diferencia entre Chillán y Concepción. En la zona de Los Ángeles, 8 y 25, cielo despejado. En la zona de Lebu, 8 y 24, cielo despejado. Pronóstico para el día, miércoles. Despejado, temperatura extrema probable en Chillán, máxima 33 grados, indica el reporte de meteorología. Bajará a 32 y volverá a los 31 el próximo día viernes, según los datos que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. Nos vamos. Un millón de gracias por su sintonía. Quédese junto a Canal 21. Les invitamos para que nos acompañen en una nueva edición de Noticias, como de costumbre, en nuestra próxima entrega. Ahora, solo siguen junto a nosotros. Muchas gracias y hasta la noche. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, Coca-Cola, presentó Noticias 21. Noticias 21, con el alto auspicio de Dental Company. Bienvenidos a la nueva experiencia Dental Company. Nuestros dientes son una parte importante en todo lo que hacemos. Nos dan calidad de vida y confianza en nosotros mismos. Nos permiten disfrutar de la comida y reír tranquilamente, dándonos la seguridad de vivir cualquier situación en forma positiva y natural. Por esto es muy importante obtener una restauración dental de aspecto natural. Esto es lo que te ofrecemos en Dental Company. Hacemos de la odontología una experiencia placentera en un ambiente de calidez. En Coca-Cola creemos que cada uno es feliz a su manera y se reflejan las decisiones que tomamos. Por eso queremos que siempre puedas elegir la Coca-Cola que más te gusta, el sabor original o las cero calorías de un sabor auténtico o un sabor liviano y sin calorías. O nuestra opción bajas calorías, endulzada naturalmente con stevia y azúcar. Cada uno elige la felicidad a su manera. Y nosotros te ofrecemos una Coca-Cola especial para ti. Porque solo queremos que nunca dejes de ser feliz. Elige el color de la felicidad. Elige tu Coca-Cola.